No sabes tanto qué voy a ser No has reto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Y el mundo de ti es que voy a amar Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a tomar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un incertidumbre Harías tan feliz tu corazón Ay amor cuando te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que ese solo sueño al giro Amor mío Te necesito Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a tomar Igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un incertidumbre Harías tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor cuando te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que ese solo sueño al giro Por mí Te necesito Ok Ok